... las posesiones y bueno, siendo así, está confirmado bien feo, todos los resultados, todos en pista, realmente va a ser un proceso. ... son imponidos, a través de la red de amplificación aquí en el cartódromo internacional de Plano Bici. Estamos en directo por TX30, radio de la trama, TX30M. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.